Y hoy, la tercera fue la vencida para Loretta Ortiz, con noventa y nueve votos a favor de los ciento catorce emitidos en el Senado. Con noventa y dos votos a favor de los ciento catorce emitidos por el Senado, Loretta Ortiz fue designada como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras ser propuesta en la terna por el presidente. Loretta Ortiz tomará protesta el doce de diciembre, tomará posesión, sustituyendo al ministro José Fernando Franco, quien concluirá su periodo de quince años. Esta es la primera vez que hay cuatro mujeres en el máximo tribunal. Cuando Loretta Ortiz se asume, estará junto a Yasmín Esquivel, Norma Lucía Piña y Ana Margarita Ríos Farhat como ministra. Tras tomar protesta, aunque asume su cargo en diciembre, Loretta Ortiz ofreció una conferencia en donde insistió que sus votos van a ser independientes de la cercanía del presidente. Gracias. En cuanto a mi independencia del Ejecutivo y de este, podríamos decir, de Palacio Nacional, este, aseguro que voy a ser una juez independiente, una ministra independiente. Independientemente de mi ideología política, de mi credo religioso, de cualquier cuestión personal, yo voy a juzgar con base al orden jurídico mexicano. Vuelvo a insistir, conforme a la Constitución, conforme a los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia, tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.